Música Hace 20 años Hernando Vázquez y Dora Barrera decidieron compartir un sueño, crear un museo con todos los elementos que hicieron parte de nuestros antepasados y que cuentan la historia de la vida y la evolución de Buenavista. Conozcamos a continuación el Museo Tolrá. Música Bueno el sueño de este museo digamos que nació conmigo, yo nací con el espíritu de guardar las cosas, no de salir de ellas, así es que bueno crecí con esa idea y ya hace unos 20 años con mi novia en el colegio pues comenzamos con la idea de que sería bueno tener un museo algún día, así es que seguimos coleccionando objetos, fotografías, historias y ya hace 5 años, después de habernos casado hace 15, decidimos pues que ya teníamos suficiente para mostrar. Es una satisfacción muy grande porque es como la herencia que queremos dejarle a nuestros dos hijos y es un privilegio que a los dos nos gusta, a mi esposo y a mí que siempre soñamos con esto y tenerlo hecho realidad es una satisfacción muy grande y es un sueño tener nuestra propia casa museo. Para nosotros representa yo diría que el 99% de la felicidad. Cuando aquí viene una persona o dos o tres o un grupito de 10 personas y se interesan por ver lo que tenemos, nosotros los atendemos con alma, vida y corazón. Nosotros estamos haciendo lo que nos gusta y estamos compartiendo lo que tenemos. El nombre es muy sencillo, yo escribí un trabajo, un libro que se titula Del Tolrá a Buenavista. Entonces, como andábamos en el mismo proceso, ese es el nombre, Del Tolrá a Buenavista. Tolrá es el primer nombre que tuvo el pueblo y es un apellido español. El caballero se llamaba Carlos Tolrá. Pues logramos investigar que él llegó aquí procedente de Cataluña en España, coronel de infantería española, fue gobernador de Antioquia y gobernador del Cauca. Cuando estaba como gobernador del Cauca fue que hizo presencia aquí en este territorio buscando precisamente oro. Entonces también se cree que aquí tuvo asentamiento de esclavos. Pues yo conozco el museo desde que estaba en el colegio, cuando ellos estaban iniciando pues con la propuesta de montar el museo. Nos trajeron pues inicialmente al grupo de nosotros. Y ahora que trabajo pues en la tienda de café, siempre vienen los turistas y nos preguntan que el museo, que qué hay. Entonces pues entra la inquietud de uno venir al museo y conocer pues lo que ellos tienen. Y ve uno que es brillante. Podemos encontrar cosas de nuestra cultura. Cuando digo nuestra cultura estoy hablando de todo el Gran Calves. Usted puede encontrar acá una despulpadora de café, lo mismo que una despulpadora de café de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia por ejemplo. La gran diferencia entre esas dos es que la que hay acá pues tiene una historia del municipio. Porque fue de una persona que trabajó aquí toda la vida, que tuvo su pedazo de tierra, su pequeña parcela, que luego se convirtió en un gran hacendado. Y cosas como esa. Y entonces tenemos muchos objetos. Tenemos por ejemplo el piano, que llegó aquí en 1950 arrastrado por mulas. Tenemos también un órgano, tenemos una vitrola de 1900. Así sucesivamente tenemos una cámara que es muy importante para nosotros porque pues con esa cámara se cree que se tomaron las primeras fotografías que se conocen del pueblo. Un señor Ernesto Pérez quien vivió aquí toda la vida, tomó fotos por ahí 80 años acá. Entonces pues conservamos tres cámaras de él. Porque pues uno conoce lo de los televisores, las cámaras fotográficas, que venir de lo que era antiguamente a lo que tenemos hoy, las planchas, muchas cosas. Se ve, se interesa por lo que fueron nuestros antepasados y por lo que somos ahora nosotros, la tecnología que tenemos. Y no conocer pues eso de por allá de lo que tenían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos es muy interesante. Un televisor por ejemplo que apenas ayer, hace 10 años, digamos un televisor a blanco y negro, es encantador ver como los muchachos se quedan sorprendidos viendo un televisor a blanco y negro que hace 10 años era totalmente popular. Entonces ellos se quedan sorprendidos. Si no hubiese quien lo conservara pues entonces ellos no tendrían esa gran oportunidad. El museo es un sitio muy importante para nosotros los buenavisteños, ya que es una riqueza cultural de nuestro municipio. Acá se encuentra desde un reloj, un televisor hasta un piano. Entonces es mucha la riqueza que tenemos para mostrarle a los niños, a los adolescentes. Hay personas que tienen muchas cosas, quizá muchas más que las que nosotros tenemos, pero las tienen guardadas. Y guardadas realmente no cumplen con el objetivo que es que las demás personas se enriquezcan también con ellas y con la historia que hay dentro de ellas. Lo principal pues sería no dejar perder la historia, la cultura y la historia de nuestro municipio. Y lo que nosotros queremos lograr es tener nuestra propia casa museo. Nosotros ahorita tenemos pues un lote que el sueño de nosotros es construir una casa museo ahí para tener todos estos objetos tan importantes que hemos ido recopilando hace 20 años. El método es muy sencillo. El método se llama donación. Nos han hecho muchas donaciones y también hemos comprado algunas cosas, no muchas, pero hemos comprado. Y las fotografías pues hemos buscado en familias antiguas que nos han donado a veces una copia de la foto, otras veces la foto original. Y así, aunque las fotos antiguas no son muchas, son por ahí unas... Las conocidas al público, muy conocidas, son por ahí unas 10. Nosotros aquí conservamos unas 20, porque hemos buscado mucho más. Porque la tarea es constante, todos los días estamos en ese mismo proceso. Yo creo que nos han visitado por ahí unas 800 personas quizá. Bueno, no sabría cómo decir cuántas, pero bueno, unas 800 como por año. Otros pues vienen por ejemplo extranjeros. Al inicio no teníamos como un registro. Después ya en los últimos 2, 3 años hemos llevado un libro que llamamos el libro de visitantes ilustres. Y entonces pues ahí aparece algún comentario y el nombre, la firma, la fecha de cuándo han venido las personas a visitarnos. Pues la tradición de los objetos, la diversidad de cosas que se encuentran, que muchos de los estudiantes y de las personas jóvenes pues no conocen, no conocen de la tradición. Entonces acá es un sitio muy importante para esto. Y además porque el propietario tiene una gran facilidad para explicar, para dar a entender toda esa riqueza cultural que poseemos. Y que vengan y visiten el museo. Pues hay muchas cosas que aprender acá en este museo, como es la historia de nuestro municipio. Invitamos a todas las personas que nos escuchen, que vengan a visitar al Museo del Tolrao Buenavista, que es, la verdad es que entran y no salen decepcionados. Tenemos historias, tenemos objetos, fotografías que muestran toda la trascendencia de este municipio. Enviarle pues como un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estamos conservando lo nuestro, ¿cierto? Entonces invitarlos a que vengan, que conozcan Buenavista, Perla de la Cordillera y conozcan el museo. Realmente cuando vienen a Buenavista y conocen el museo, conocen el Buenavista de ayer. Y también a que se animen a conservar objetos que parecen no tener importancia. Y es lo que hacemos acá. Conservamos el pasado para disfrutarlo en el presente. Este museo cuenta con aproximadamente 700 piezas que narran la historia de las familias que colonizaron y habitaron Buenavista. ¡Gracias!